Decir que está prohibido a manifestar es un insulto hacia Islam porque estás insultando a los valores básicos de Islam cuando Allah Altísimo lo primero que nos ordena es la justicia y hacer el bien ¿Cómo lo haremos cuando se te prohíbe la libertad de expresión y no puedes levantar la voz contra injusticia despertar a la sociedad, exigir los cambios? Islam es democracia y da derecho al pueblo a expresarse libremente y no solamente eso y también el derecho a Bamru, Shur Abey Nahum que sean consultados en temas de convivencia o para elegir los líderes políticos y así evitar que no haya monarquía, dictadores y ejemplo, claro, hemos visto en la era del profeta Muhammad y los cuatro califas, la paz con ellos donde el pueblo tenía derecho a cuestionar las políticas criticar, pedir responsabilidades a que sean consultados en los asuntos, etc. En la era dorada de Umar bin Hatad en mitad de un sermón se levantó una persona y dijo, oh califa de musulmanes ¿De dónde ha cogido usted la tela de ropa que lleva puesto? Ya que según el reparto usted tiene más de lo que se repartió entre todos y él tuvo que dar explicaciones públicamente para corregir el malentendido Esto se llama democracia Si esa gente daba el derecho al pueblo a expresarse libremente ¿Quién son la gente de hoy para decir que no? Cuando la manifestación es una vía que sirve para mostrar que una parte significativa de la población está a favor o en contra de una determinada política persona, ley, opresión o demandas sociales, etc. para que el gobierno tome la nota de la presión y cambie las cosas El profeta Muhammad SAW dijo ¿Quién de ustedes ve algo mal que lo corrija con sus propias manos? Si no tiene la fuerza que lo rehace con su lengua y si no tiene la fuerza que lo sienta en su corazón pero es el nivel más débil de la fe Así que levantar la voz contra opresión, injusticia leyes desmedidos o reformas significa que tienes fe y temor de Allah Altísimo por el bien de todos En las manifestaciones todas las comunidades religiosas o no debemos de apoyarnos por el bien de la sociedad y mejor convivencia pero cuando vayamos a protestar hay ciertas enseñanzas islámicas que estamos obligados a tener en cuenta Las manifestaciones lo primero de todo deben ser pacíficas sin bloquear calles carreteras y menos armas de ningún tipo o arrojar piedras quemar coches romper el inmobiliario urbano etc. Por otro lado los modales deben ser acordes al islam el islam no nos enseña insultar provocar quemar banderas crear un caos y tampoco se pueden mezclarse libremente los hombres con las mujeres debe haber un espacio cualquier de estos actos básicos de modales o normas de convivencia o derechos de los vecinos que saltemos habremos cometido un pecado y ante Allah Altísimo tendremos que rendir cuentas islam es libertad por supuesto alhamdulillah pero que es con ciertos límites para que todo esté en su miran perfecto es decir balanza se sienta no no